Espacio patrocinado por Rebiona, el nuevo antioidio de BASF. BASF, we create chemistry. Como les avanzábamos, María Vargas Montoya, mejor enóloga del mundo del año 2021, recibió el pasado 9 de junio en San Millán de la Cogolla el reconocimiento como Riojana Ilustre, una de las máximas condecoraciones que otorga nuestra comunidad. Vean. Estudié en Aro y vine a hacer aquí a Logroño Ingeniería Técnica Agrónoma. Cuando acabé hice un máster de viticultura y enología. Posteriormente hice la licenciatura de enología y lo completé todo con un máster en seguridad alimentaria. La trayectoria profesional de María Vargas se ha fraguado en Marqués de Murrieta y a día de hoy continúa su camino en el mismo lugar. Así la define. La definiría de dos formas. Muy ilusionante y apasionante. O sea, recuerdo unos inicios absolutamente ilusionada por conocer todo lo que pasaba en Murrieta. Murrieta tiene una finca de 300 hectáreas de las que se alimenta todos sus vinos. Y era una ilusión inmensa poder conocer, poder compartir con las personas que estaban en Marqués de Murrieta, que quisieran contarme sus secretos. Y esos primeros años fueron maravillosos, sin grandes responsabilidades. Y luego ya se transformó todo en una pasión. Esa ilusión se fue un poco apaciguando y luego es algo absolutamente apasionante. Marqués de Murrieta cuenta además con un proyecto a varios kilómetros de La Rioja, en Galicia. No me gusta decir que es contraria, pero es absolutamente diferente a Marqués de Murrieta. Allí solamente hay una variedad, que es el albariño. Para mí una de las mejores variedades a nivel internacional. Estamos aprendiendo muchísimo con ella. Con ella estamos en un proyecto muy innovador. Hemos iniciado a crecer, a envejecer, a madurar estos vinos, a comercializarlos tres años después. Y efectivamente para ellos, para estos vinos y por supuesto para nosotros es muy importante la uva. Allí contamos con una finca de 10 hectáreas. Y lo mismo, intentamos producir una uva que nos dé un factor diferencial, que después se la podamos transmitir a nuestros vinos y que esos vinos crezcan en el tiempo y que se transformen en un referente. Y este es nuestro trabajo. Volviendo a la denominación de origen calificada Rioja, estos son los caldos más destacados de esta prestigiosa bodega riojana. Nuestro buque insignia es Castillo y Gai. Yo creo que Castillo y Gai es el vino que existe desde nuestros inicios. Tiene un reconocimiento internacional muy importante. Tiene un posicionamiento absolutamente único. Y es aquí donde depositamos nuestros 170 años de saber hacer vinos, de criar vinos, de comercializar vinos. Es aquí donde está toda nuestra esencia. También tenemos otro vino que se llama Marqués de Murrieta, que en resumen un poco lo que nos cuenta, es lo que ha pasado en un ciclo vegetativo en esta finca de 300 hectáreas. Y luego tenemos un vino blanco que se llama Capellanía, que es un vino envejecido. Ahora mismo estamos en la añada 2018. Es el viñedo más antiguo. Está hecho básicamente de uvas con más de 80 años. Y tenemos por último Dalmau, que es un vino que representa quizás nuestra visión más actual, más moderna, en el cual tenemos tres variedades. Tempranillo, Cabernet, Graciano. Esta parte toca roble francés. Enóloga del año 2020 y mejor enóloga del mundo 2021. Estas han sido algunas de las condecoraciones más importantes que ha recibido María Vargas. A esta lista ahora tiene que sumar la de Riojana Ilustre. Así relata cómo lo recibió. Se recibe con un orgullo inmenso. O sea, es un poco abrumador, porque las cosas es real, es un poco abrumador. Pero al final es un reconocimiento institucional. Yo creo que avalado por todos estos reconocimientos que estamos teniendo. Nuestro Castillo Higay 2010, mejor vino del mundo. El año pasado, mejor bodega del mundo. Yo creo que al final estamos haciendo un trabajo muy serio, un gran esfuerzo a lo largo de mucho tiempo. Y al final, cuando se habla de Márquez de Murreta, no cabe duda que se habla de La Rioja. Y además, allí donde vamos, nos sentimos súper orgullosos. Es muy bonito cuando estás muy lejos de aquí y te dicen, ¿de dónde eres? Y dices, de La Rioja. Y todo el mundo sabe ubicar La Rioja con lo pequeñitos que somos. Es muy bonito. Ella recibe el premio, pero asegura que detrás existe mucho trabajo, mucho sacrificio y mucha confianza por parte de varios grupos de personas. Uno, a la familia propietaria, a la familia Zebedrán Sagarrega, en su apuesta absolutamente sin dudar por la calidad, por la excelencia, dedicando todos los medios humanos, económicos, para conseguirlo y una gran dosis de confianza. Y, por supuesto, el equipo de Márquez de Murreta. María Vargas cuenta con un gran arraigo a su tierra, una tierra que para ella ha sido imprescindible a la hora de labrar su futuro. La comunidad donde he nacido, donde he crecido, donde me he educado, donde he desarrollado toda mi carrera profesional y creo que es absolutamente privilegiada. Y les presento un proyecto nacional que aterrizó en La Rioja de la mano del Colegio Escolapia Sotillo de Logroño y del Colegio Saen de Tejada de Kel. La base ha sido la gallina camerana y yo no les adelanto nada más. Disfrútenlo. Surgió de un simposio nacional en el que estuvimos trabajando varios profesores de toda España y decidimos llevarlo a cabo con nuestro alumnado. Entonces, en este proyecto estamos trabajando institutos de la Comunidad de Valencia, colegios de Andalucía y tres centros educativos de La Rioja. La gallina camerana es una especie que antiguamente se utilizaba aquí para poner huevos y como carne de ave, pero llegó a estar muy amenazada porque había otras especies mucho más robustas que ponían más huevos y crecían antes y llegó a haber hasta menos de 180 ejemplares. Entonces, hay una fundación en La Rioja, la Fundación Iberabis, que trata de proteger esta raza y de conseguir su reconocimiento y que haya cada vez más ejemplares. En la asignatura de biología fue ver que estábamos dando la reproducción, qué tipo de animales podíamos ver en clase y estudiarlo de una manera más viva. Les pedí que investigaran qué tipo de gallinas veían que estaban amenazadas y ellos mismos también se dieron cuenta de que la gallina camerana era una de las que ha estado más en peligro. Y nada, nos pusimos en contacto con Vicente y él nos dio los huevos y nos dio los materiales. El proyecto ha servido para integrar distintas asignaturas a través de la práctica de un proceso natural de los animales. Desde que nos lo propuso Raquel todo el proyecto, pues nos pareció estupendo porque luego lo podíamos relacionar con nuestras asignaturas, con matemáticas, con la mía y con mis otros compañeros que daban ciencias, de relacionarlo con... Entonces, pues ellos lo veían como muy dinámico, muy atractivo porque aprendían cosas de la propia asignatura, pero de una forma más divertida y lúdica y pues encima con la naturaleza implicada. Y luego además nos gustó mucho porque además hemos colaborado y ayudado a que la raza camerana crezca porque hemos conseguido de 30 huevos que nazcan 8. Además, la raza camerana también han trabajado con otra procedente de Santo Domingo de la Calzada. Esta raza es de Santo Domingo. Ya sabréis un poco por lo del tema del gallo y la gallina, que había la leyenda... Y bueno, esto viene de unos huevos que nos han traído de la escuela de hostelería de Santo Domingo de la Calzada. A nosotros nos han traído una incubadora que... Pues lo importante de la incubadora, nos han traído como una caja, ¿no? Que es una incubadora. Y de esas incubadoras nos han traído como 32 huevos. Y la temperatura era más importante porque tenía que estar de 7,5 y luego de humedad a 55. Y luego hemos tenido que dejar 24 horas. Luego ya cuando ya han nacido y tal, hemos... Pues hemos dejado ahí un día y tal y luego tenemos que dejar un día, no era ponerlos en el corral. Y luego cuando ya estaba un día ahí, que ya han nacido y tal, pues los llevamos a un corral. Que el corral nos lo han hecho los alumnos de cuarto de la ESO. Los alumnos de Escolapias nos contaban que lo más importante, nada más nacer los pollitos, era bautizarlos. Estos son sus nombres. ¿Y a qué? Mangrego. ¿Qué pena? El rostro. Pío, pío. Proqui. Piolín. Y después de sacar adelante a 8 animales, los protagonistas quisieron mostrárselo a todo el colegio. Así nos contaban cómo lo hicieron. Venía a la ESO, primaria infantil. Y pues nosotros contábamos un poco lo que... Quién había hecho este proyecto, dónde nos incubábamos, y qué era, dónde comían, dónde bebían agua, y cuántos días tenían que estar en la incubadora. Y también los días que los íbamos a tener aproximadamente. Y ya que los íbamos a entregar antes de las fiestas porque no podían estar solos. Los de infantil, nosotros preparamos un cartel. Sí. Y lo pusimos colgado. Y ellos hicieron dibujitos con pollitos y los recortaron. Y vinieron todos los de tercero infantil a pegar los pollitos que hicieron. La implicación y dedicación de todo el grupo desde el principio hasta el final han sido las claves para que el proyecto saliese adelante. Han estado súper implicados en todo momento. Han tomado este proyecto con un montón de motivación. Y la verdad que nosotras les tenemos que dar las gracias porque ha sido un proyecto interdisciplinar donde han disfrutado muchísimo. Y han estado pendientes cada día del cuidado y la atención de los pollitos en el aula y en todo el día. Es un proyecto que al final ha salido del aula porque ellos han sentido los protagonistas de lo que habían trabajado, orgullosos del resultado y se lo querían contar a todos los del colegio. Y también, bueno, pues yo quiero dar las gracias aquí a las profes que han estado aquí en el cañón y a otros profes que no están hoy. Pero vamos, el Departamento de Orientación de Escolapias, que ha sido un gusto trabajar con ellos. Y cómo han sido de currantes también. Súper felices, estaban todos los días y pendientes de los pollitos. Fue muy emocionante el día que nació el primero. ¡Qué mal! Fue llegado a clase. Súper emocionados. Y vamos, expectantes. Y yo creo también que hace falta acercar más el medio rural a las aulas. Que estamos muy desconectados y solo se protege aquello que se conoce y necesitan realmente tener casos así porque estamos en una encrucijada un poco complicada desde el punto de vista medioambiental. Por último y entre sonrisas y felicidad, los alumnos han recibido un diploma que los acredita como criadores profesionales de pollitos y se han fundido en un gran abrazo que demuestra lo que ha significado para todos el proyecto en el que tanto amor han depositado. Hablamos ahora de la Maturana Tinta, un reportaje que tenía muchas ganas de presentarles y del que he querido ser partícipe en primera persona. Para conocer todo sobre esta variedad autóctona, Ernesto Sánchez Justes ha atendido los micrófonos de Renques. Vean. Hemos venido hasta Tudelilla para mantener una agradable charla con un amigo, podríamos considerarlo ya un amigo, Ernesto Sáenz Justes, que nos va a contar cómo está la situación actual del sector BTV, Nicolás. Y también vamos a hablar de una variedad autóctona como es la Maturana. Maturana, Ernesto, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Rubén, encantado, muy bien. Hablábamos, la Maturana, cuéntanos un poquito, variedad autóctona de La Rioja. Sí, pues la Maturana es una variedad de reciente incorporación, 8 o 10 años más o menos que se incorporó otra vez a La Rioja, era autóctona de La Rioja, existía, lo que pasa es que desapareció y es una variedad minoritaria, está dentro del 6% que no ocupa el Tempranillo, junto con Garnacha, Graciano y otras variedades y la verdad que podríamos decir que es interesante por su baja producción, su intensidad que da y por darle un carácter nuevo al mercado y poder diferenciarnos en alguna cosa. Y Ernesto, ¿en qué momento y por qué te decides a poner aquí en tu delilla la Maturana tinta? Bueno, no sé, fueron momentos propicios que las cosas no están como pueden, digamos, que estén ahora, que es quizás cuando se deben hacer los cambios, pero eran momentos de, no sé, de probar cosas diferentes, las nuevas variedades que se habían introducido y por qué no probar, no sé, teniendo nuestras viñas y la posibilidad de nuestra bodega para vinificar y experimentar lo que salía y ese fue el momento. Los resultados, pues, me han acabado dando la razón, que es una gran variedad y que creo que, pues, que se debe potenciar y que se debe tener en cuenta, pues, para los grandes vinos. Y yo tengo aquí una copita que me ha servido de Maturana tinta. Cuando yo la pruebe, ¿qué voy a sentir en boca? O sea, ¿a qué me va a recordar? Pues son vinos con bastante cuerpo, que tienen bastante, digamos, concentración de color, bastante color. La gradación alcohólica también es elevada porque la principal dificultad que tiene esta variedad es el punto de la época de vendimia, el momento de decidir cuándo se vendimia. Es la principal, digamos, el éxito que va a tener el vino, cómo va a ser el vino. Y aquí tenemos un homenaje, Frago Florentino, con esta EFE. Me has comentado antes, tu padre. Sí, homenaje. ¿Qué significa tu padre para esta empresa, para vosotros, para ti, para tu hermano? ¿Cómo habéis crecido? Bueno, al final es un reconocimiento. Sí, bueno, hemos continuado con su legado, pero es el que nos ha dado todo. El que nos ha, no sé, su trabajo, hemos recogido su testigo, su trabajo. Y qué mejor manera de poder agradecérselo con un vino. Y este vino encima, que es el vino, digamos, que más malta tenemos, que el mal que más cariño le tenemos. Y es una mezcla de Garnacha y Maturana. Y pues reconocerle, porque está bien, y reconocerle todavía, pues, para que lo, pues, no sé, un orgullo, que creo que tiene que ser un orgullo para él, el tener un vino en agradecimiento, en agradecimiento de su trabajo, de su legado. Y a esto quería ir, Garnacha y Maturana. Ambas dos han recibido un reconocimiento, quiero que me lo cuentes un poquito, por ejemplo, aquí, en esta Maturana tinta, como podemos ver, en 2020, medalla de oro, cuéntanos. Sí, pues, además, ya te comentaba antes, qué paradoja, que el año pasado, cuando estuvimos hablando de la Garnacha, pues, en la Maturana nos habían reconocido en el 20, pues, la verdad que fue un año que, igual, no sé, sin quererlo, pues, acertamos en el momento de vendimia. Y ese año el vino, pues, la verdad que estaba riquísimo. Ya nos aprendimos de ese año para seguir adelante. Y este año estamos hablando de la Maturana y recientemente ahora en otro concurso, porque al final, pues, qué mejor manera de que te reconozcan tu trabajo, tus vinos, pues, con valoraciones de gente experta y, pues, te otorgan una medalla. Y nos han otorgado una medalla en el Prago de Garnacha, curiosamente, lo que estás diciendo, las dos variedades minoritarias. Y, curiosamente, también, que mezcladas las dos variedades, pues, el vino es un espectáculo. Es para, a medida que pasa el tiempo, tú lo vas probando y sale la tipicidad de una variedad o de otra variedad. Es muy curioso, son variedades que maridan muy bien. Y, aparte, pues, lo curioso es también de que no tiene Tempranillo. El Tempranillo es una gran variedad, pero dices, joder, qué curioso que el 94% de la extensión del viñedo de Ríoja es Tempranillo y qué grandes vinos se hacen sin esta variedad también. Dos reconocimientos, reconocimientos, Ernesto, dos buenas noticias en una época en la que el sector vitivónico aquí en Ríoja no pasa por su mejor situación, ¿no? Podría ser el Brexit, podría ser el coronavirus, podría ser la guerra de Ucrania. Quizás, no sé, tengamos que pensar, a ver, a analizar lo que estamos haciendo. Si vamos por el camino correcto, nos hemos echado a dormir. En cualquier zona de España se hacen buenos vinos, se hace mucha calidad y nosotros, yo creo que estamos parados. Y si Ríoja se mueve, si hacemos las cosas bien, en España yo creo que no hay ninguna denominación que tenga las características que tenemos nosotros y pueda hacer los vinos que hacemos nosotros. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que seguir creyendo, pensar lo que nos habían dejado los antepasados, que, no sé, no eran, tontos no eran, y valorarlo y seguir apostando por la calidad, quizás debamos pensar también que tenemos un problema cualitativo. No lo sé, quizás sea muy fuerte, pero yo creo que si seguimos haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora bien, si volvemos a apostar en ello, Ríoja es una marca que es imparable y que es inconfundible. Bueno, pues te voy a rellenar un poquito la copa y yo creo que es momento de brindar por la prosperidad, ¿no? Porque Ríoja vaya mucho mejor, que se trabaje de una forma adecuada y que puede que devolvamos donde se merece realmente la marca Ríoja. Yo creo que sí, debemos de apostar por ello, seguir confiando en ello y es cierto que es lo que te digo, por problemas que quizás hayan tenido también algo que ver, los problemas, todos estos problemas que nos han venido. Pero tenemos que pensar que hay que producir lo que se vende, no podemos producir más uva que la que... y elaborar el vino que no vamos a vender, no tiene ningún sentido. Pues nos mandamos por el Ríoja. Salud. Espacio patrocinado por Rebiona, el nuevo antioidio de BASF. BASF. We create chemistry.